Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicas? Sean bienvenidas una vez más a un video conmigo. Mi nombre es Maylin, si hay alguna por aquí que no me conoce o es nueva, sean bienvenidas, todas las que son nuevas. Y como ven, tengo el rostro hecho, así que hoy vamos a enfocarnos en los ojitos. Tengo la piel y tengo las cejas hechas, así que no vamos a enfocar en los ojos, en los ojos. Hoy vamos a ver ojos. Y para este look vamos a utilizar una paleta hermosa, bella, que ya subí un reel rapidito en Instagram, pero se la quería detallar a ustedes. Por si están interesadas en comprarla, pues que vean cómo vienen los tonos, cuántos tonos trae y todo lo demás. Así que si no estás suscrito en este canal, te invito a que te suscribas para que veas todo lo producto nuevo que voy subiendo. Y lo más interesante de esto es que cada producto que subo lo tengo disponible. Así que si vives en Panamá, puedes hacer tu orden de cada producto que yo estoy subiendo en los videos y puedes hacer tu orden y también puedes hacer el mismo maquillaje que hice yo aquí si compras la paleta. Y estoy hablando de esta paleta hermosa de Clean Color, se llama Lepidolita. Les voy a mostrar cómo viene la caja y todo lo demás. La caja viene así, adelante dice Clean Color, acá también. En la parte de atrás trae como un borrador de los tonos. Estos son los tonos que se encuentran dentro de la paleta, como pueden ver. Acá su empaque es como piedrería. No he pintado las uñitas, pero bueno, por lo menos no es tan fea, están ahí sin pintar. Acá son piedrerías, trae como una piedrería, una imitación de piedrería muy linda. Acá trae la marca, de este lado de la caja trae la marca. Acá de este lado trae el código de barra, que es libre de crueldad animal y todo lo demás. Esta paleta es muy monocromática. ¿Qué quiere decir esto? Que trae un tono fuerte, pero trae la derivación de esos mismos tonos, en tonos un poquito más pasteles, pero surgiendo del mismo tono original. Por ejemplo, un morado trae un morado medio, un morado claro, un morado más pastelito, más suavecito y así. Así que se pueden hacer maquillajes monocromáticos muy lindos. De hecho, voy a hacer uno hoy muy bonito con ella. Una vez abrimos la paleta, como pueden ver, la paleta no es tan grande. Es una paleta chica comparada a todas las demás paletas. Es una paleta que se puede llevar bien en la cartera porque es una paleta chica. Miren, es como el tamaño más o menos de mi mano. Bueno, no tan chica, pero tampoco tan grande. Es muy cómoda y compacta para poder llevarla a cualquier lado. Y digo que es cómoda porque, por ejemplo, esto es una paleta. ¿Ven? Esto es una paleta. Esto es otra paleta. Como pueden ver, esta es otra paleta. Y miren, ¿ves? O sea, que es una paleta muy cómoda de llevar. Porque estas paletas mayormente son un poquito más grandes. Y bueno, ocupan un poquito más de espacio. Pero también las amo. Pero bueno, estamos hablando de esta hoy. Así que, cuando la abrimos, dice que dura 24 meses una vez la abres. Pero con la paleta tú puedes darte un poquito más de chance de durar más tiempo con ellas. Porque si la sabes tratar, no necesariamente exactamente como dice. Y cuando la abrimos, tiene un espejo. Eso siempre se agradece. Está súper cochino porque yo no me maquillo casi con el espejo de aquí, sino con uno que está allá. Aunque hoy lo puedo usar porque está muy, muy bonito. Y el espejo es de muy buena calidad. Normalmente la paleta trae espejo a veces y que va, los espejos te ves distorsionada. Pero el espejo está grande y muy bueno. Y los tonos se ven así. Los tonos se ven así. Miren qué hermosos tonos. Le puedo hacer unos swatch, por lo menos de los tonos satinados. Se ven divinos. Miren este tono. Vamos a hacerle un swatch. Esta fórmula está muy linda. Miren cómo brilla. No sé si aquí la luz le hace justicia. Vamos a agarrar el morado. Más oscurito. Que se tiene que poner con mucho cuidado. Miren qué lindo. Con mucho cuidadito. Miren, miren qué hermosura. Voy a agarrar este, que es otra fórmula totalmente distinta. Vamos a ponerlo aquí. Miren qué lindo. Es como un rose gold. Divino. Y el tono mate. Por lo menos este tono mate. Vamos a ver. Miren, ve que bien pigmenta. Así que vamos a llevar esto a los ojos. Porque una cosa son los swatch y otra cosa son verlo trabajado en los ojos. Así que vamos a hacer un maquillaje con esta paleta para que ustedes puedan ver cómo quedan los tonos. Voy a tratar de utilizar la máxima cantidad de tonos para que ustedes puedan ver cómo quedan. Y cómo se ve la paleta. Cómo pigmenta. Aquí, fake to fake conmigo. Ya la probé. Ya hice un maquillaje con ella. Está en mi Instagram. Que lo voy a dejar por acá abajo. Siempre dejo mis redes sociales. Se lo voy a dejar por ahí. Pero hoy vamos a hacer un maquillaje de ojos monocromático. Utilizando esta paleta para que ustedes puedan ver de sus vivos ojos. Cómo pigmenta. Que no es ti, que no. Que te subo una foto. Y bueno. No, vamos a verlo aquí. Su pigmentación. Y también una idea de qué maquillaje se pueden hacer con esta paleta si ustedes la adquieren. Bueno, ya tengo mi pálpado limpio. Así que vamos a empezar de una vez con el look de los ojos. Voy a agarrar una brochita delgadita porque quiero hacerme el ojo un poquito rasgado. Y voy a tomar este tono. Tienen que sacudirla si ya tienen el rostro hecho por el polvo. Para que no le vaya a dañar el maquillaje que tiene en los ojos. Y voy a marcar aquí un poquito. Porque no tengo, no me estoy poniendo tape ni nada. Pero sí quiero que el maquillaje quede un poquito rasgado. Y esto lo voy a comenzar a subir acá arriba. Estoy tomando con bastante precaución porque ya tengo el rostro hecho. Por eso es que estoy tomando de poquito a poquito. Pero como pueden ver no hay problema de pigmentación en la paleta. Pigmenta muy bien. Con una brocha un poquito más ancha voy a agarrar este tono que es como lila. Como no, es un tono lila. Para difuminar los bordes de este color morado oscuro. Ahora voy a cortar mi cuenca para poner los demás colores. Voy a remarcar un poco la esquina. Para que no se vea ese tono así. Sino que se vea bien difuminado. Y ahora en la parte de atrás voy a poner este tono que está aquí. Con toquecito. Estoy poniendo con mi dedo. Con este tipo de fórmula es lo mejor es trabajar a toque y pequeño arrastre suavecito. Y ahora voy a agarrar este tono que es como un lila. Como el que yo agarré mate para difuminar pero ensatinado. Miren que bonito quedan esos tonos. Está hermoso. Divino. Vieron que yo no utilicé ningún primer. No utilicé ninguna goma para pegar el glitter o el satinado que trae esta fórmula. No utilicé nada. Solamente limpié con un corrector. Esperé que se secara un poquito porque el corrector es bastante mate. Se secó un poquito y luego lo puse a toques. Toques y arrastre. Voy a pintar, a delinear la parte de abajo de mi ojo. Lo hice con un lápiz negro. Y voy a agarrar el tono morado para difuminarlo. Y estoy pensando en agarrar este blanquito como para darme un punto de luz. Vamos a ver como queda porque estoy inventando la verdad. Me gustó, queda bonito. Miren me gustó que tal. ¿Qué te dicen ustedes? A mí me gustó, queda bonito. Así que voy ahora. Vamos a hacer el otro ojo para luego poner pestañas y venir a hacerme los labios y a terminar el look con ustedes para que vean cómo termina todo. Como ven ya tengo los ojos listos. Me puse una pestañita solamente en la esquina. No quise ponerme desde adelante porque no quería sentirme cansada a donde voy ahora. Sino que solamente me realzaron un poquito el ojo. Así que adelante no tengo pestañas, solamente en la esquina. Y voy a ponerme este tono de labial. Bueno y así nos está quedando este maquillaje. Miren que bello y hermoso. Con combinación con este labial en tono rosado. Para que lleve una armonía. Porque como está en monocromático, morado. El morado y el rosado se llevan muy bonito. Hice esta combinación. Esta combinación con esta paletita súper económica. Súper práctica. Súper linda desde sus tonos hasta su empaque. Súper bonito. Así que si están interesados, les gustaron estas combinaciones, les gustan estos colores. No son colores tan fuertes. Pero sí se pueden hacer cosas muy bonitas con ellos. Pues bueno, solamente tienen que comunicarse conmigo o en mis redes sociales. Están los links o me escriben. Si tienen el número de la tiendita. Como ustedes quieran. Pero esta paleta se la full recomiendo. Está muy bonita. Miren que lindo que ve este maquillaje. Y bueno, hasta aquí llegó este video. Solamente quería enseñarles cómo era la paleta. Cómo venía. Su pigmentación. Y darle una pequeña idea de qué pueden hacer utilizando esta paleta. Así que sin más las dejo. Espero que disfruten su día. Les mando un beso. Un saludo. Y no olviden suscribirse al canal. Que verán muchos más videos probando productos nuevos como este. Y también pudiéndolo tener ustedes en la mano. ¡Gracias! Y no olviden suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!